Mi pelo para mí es libertad. Yo siempre he pensado que el pelo es un adorno. Realmente no me define como persona, como tal, pero sí me genera una identidad. Siempre he gustado de llevarlo de mil maneras. Me gusta liso, me gusta crespo, me gusta en trenzas, me gusta de mil formas. Pero para mí el pelo básicamente es libertad.